¿Quieres aprender a cómo organizar tus libros, películas, series, cortometrajes, videojuegos, cursos y talleres y otros? Pues he creado este curso para ti. Aprenderás a crear tu biblioteca personal con este banner tan chulo, con este botón que es útil, que tú puedes escribir aquí directamente el nombre de tu libro, como por ejemplo El Principito. Seleccionarías la editorial y el tipo de libro que tú quieras. Se te crearía una nota con esos metadatos. Modificarás los metadatos que tenga como tú quieras, entendiendo qué hace cada uno. Y de esta manera se te mostrará automáticamente este libro que nosotros hemos puesto, que es un libro por leer, que todavía no lo hemos empezado. Cuando empecemos a leerlo tendremos la sección de libros empezados, porque nosotros ya los hemos empezado y vamos a terminarlos. Y estamos viendo lo chulo que queda este porcentaje de libro leído. Y luego tenemos los libros terminados, aquellos libros que completamente nos lo hemos leído de cabo a rabo. Así quedaría esto estéticamente. Atendiendo a las películas, seres y cortometrajes, empezando por las películas, vamos a ver cómo tenemos también un banner, un botón que si clicamos y ponemos por ejemplo Dumbo, se nos va a añadir en esta sección de películas una nota con todas las características. La película de Dumbo de 1941, que es la que estaba buscando, la original. Se nos creará esta nota con estos metadatos y si nosotros por ejemplo queremos ver esta película para ficharla porque nosotros no la hemos visto todavía, automáticamente en esta tabla se nos va a crear la película por ver con ciertas propiedades que nosotros personalizadamente hemos escogido. Buah, ¿qué haría yo sin esta base de datos donde tengo aquí mis películas por ver, películas que todavía no he visto y mis películas vistas con la nota que yo le doy, la nota que le dan los demás y todas sus características asociadas de la propia nota con la película que directamente desde aquí podría yo modificar lo que quisiera para darle los apuntes que quisiera. Como podéis ver es algo bastante similar para el tema de las series en las que nosotros también vamos a tener nuestras series por empezar, nuestras series que ya hemos empezado, en mi sección especial personalizada he puesto tanto series empezadas con capítulos que yo puedo terminar, incluso esas series que ya me he visto todos los capítulos que estaban disponibles pero que sé que todavía no han acabado. ¿Por qué? Porque luego sé que también existe un apartado muy interesante que se llama series completas terminadas para fichar todas esas series que tú ya te has visto y que sabes que ya no van a tener nuevos episodios porque están completamente terminadas. Para los cortometrajes funciona todo exactamente igual pero para los videojuegos es un poquito distinto porque te voy a enseñar cómo utilizar un script muy especial para que directamente clicando desde este botón y poniendo tu videojuego, por ejemplo Angry Birds sea incluso más rápida la creación de esta base de datos clicando con estos botones como que por ejemplo sí que lo he jugado y sobre 10 le doy un 8 porque me ha gustado bastante aquí con todos estos metadatos que tiene. Así vas a poder clasificar tus videojuegos que todavía no has jugado que tienes que empezar, que tienes que probarlos, que son juegazos, tus videojuegos que ya has jugado tanto los que están en proceso de terminarlos porque estás en modo campaña o en modo historia como aquellos videojuegos que se podrían decir que ya están terminados o que no tienen modo historia y lo dicho, en todas estas bases de datos podéis tenerlo tanto en formato tarjetas o como en este formato tabla y creedme que a mí me sirve de muchísimo tener también mi sección especializada donde yo puedo poner mis cursos o los talleres que yo compro porque son vídeos, videolecciones o simplemente lecciones de otro tipo que son para mí muy valiosas. Me han costado dinero y estaría bien tenerlos fichados ya sea tanto por cursos por iniciar como por cursos empezados pero no terminados como cursos finalizados aquí simplemente estoy poniendo unos pocos. ¿Y cómo? Pues de esta manera tan sencilla que va a ser simplemente dándole a añadir curso ponemos el nombre del curso por ejemplo, base de datos obsidian, le das a ok y ya se te crea y pones los metadatos que tú necesites y no solo eso sino que te voy a enseñar otro método, una manera alternativa en otro entorno como estáis viendo es el entorno de Obsidian Canvas en el que escogiendo el ejemplo de tu biblioteca personal puedes tener aquí directamente tus libros a leer, tus libros empezados en proceso de terminarlos y tus libros completados, todos los libros que te has leído como ya hemos visto antes y como habíais visto aquí hay una cuadrícula muy interesante porque os voy a enseñar como vosotros podéis automáticamente tener por ejemplo un libro que pueden ser las 48 leyes del poder en esta cuadrícula o matriz en el cual vemos que es un libro que está en la malla de en proceso, in progress y que posee una prioridad alta como lo vamos a nosotros a poder ver en las propiedades o metadatos dentro de la nota aquí tenemos que tiene una prioridad alta y un estado de en progreso ¿qué pasaría si nosotros lo moviéramos? es decir ¿qué pasaría si en vez de estar en un estado de en proceso y una prioridad alta? lo cambiamos a que esté por hacer, que nos haya empezado y que esté en una prioridad media lo dejamos en esta malla, hacemos zoom, estamos viendo cómo ha cambiado tanto el estado como su prioridad de manera automática y decir que nosotros tenemos muchísimas maneras de crear estos elementos, estos recursos estas notas con esas obras que nosotros estamos fichando ya sean audiovisuales o simplemente visuales desde un icono para los libros que tendríamos aquí, que haciendo magia lo he puesto aquí para los libros o desde la paleta de comandos tanto para los cursos, nuestras películas, series, videojuegos, cortometrajes, etc. y digo etcétera porque todas las futuras actualizaciones que existirán van a ser gratuitas una vez lo compras, una vez que todas esas actualizaciones las vas a poder disfrutar sin hacer nada más y te llegará algún mensaje para que lo sepas para cualquier duda que tengáis no tengáis miedo en contactarme nos vemos ahí dentro, chao